¡Vamos! Gol, como si fuera un triunfazo que en abril la inflación haya vuelto a ser de menos del 10% mensual después de 6 meses en dos dígitos. Y es loco porque el 8,8% de abril es más que el 8,4% que dio la inflación en octubre, el mes en el cual Sergio Massa, que era ministro de Economía y también candidato a presidente, perdió esas elecciones presidenciales. Este 8,8% de abril sigue estando entre los tres índices de inflación mensual más altos del mundo. La inflación interanual, el 289%, es la más alta del planeta. Da la sensación de que no es algo para festejar. Claro, lo que celebra mi ley, lo que celebran los oficialistas, tanto los funcionarios como la gente que quiere creer que esto va bien y que en algún momento va a mejorar más, es la baja sostenida del índice. Un índice de inflación que dio en diciembre 25,5% récord y que después bajó a 20, a 13 y pico, a 11 y ahora al 8,8. Lo que no mencionan los que festejan eso es que ese 25,5% de diciembre fue por la mega devaluación con la que arrancó este gobierno y que ahora estamos de nuevo, por la inflación que se acumuló desde esa mega devaluación, desde el salto del dólar, estamos de nuevo con el dólar tan atrasado como en noviembre y eso en uno o dos o tres meses como mucho va a volver a empujar la inflación para arriba porque ese dólar ya es un dólar que no les conviene a los exportadores del principal producto de exporta argentina que son los granos, que no los están vendiendo, no los están liquidando. Pero mucho más importante que eso es cómo bajó la inflación a este nivel, a qué costo. Y ese costo es la depresión económica, la licuación de las jubilaciones que perdieron casi el 40% los que no son de la mínima y el 25% los que son de la mínima desde diciembre, después de haber ya perdido mucho, sobre todo los que no son de la mínima, con la gestión de Sergio Massa. La licuación de los ahorros en los bancos, que no es joda, que de hecho ocurrió también en aquel crack de 2001 que ahora muchos recuerdan porque empieza a producirse la misma cantidad de despidos que en aquel momento. El ajuste en las condiciones de vida de la mayoría de la población y sobre todo ese tema de los despidos, ese disciplinador implacable que parece que habíamos olvidado y que ahora volvió con todo. Hay dos cuentas que muestran de modo bien simple por qué ahora que da 8,8% la inflación no hay mucho para festejar. Y el problema es la distorsión entre los sueldos y los precios. No es ya tanto la velocidad de la que van los precios, sino cuánto atrás dejaron a los ingresos. Por un lado los de las jubilaciones, que mencionaba recién, pero por otro lado los de los trabajadores y trabajadoras. Decía, hay dos cuentas que lo muestran bien simple. Una es la de hacer la cuenta de cuánto gana una familia que percibe dos salarios mínimos que han sido brutalmente deprimidos en estos últimos meses. Incluso, aunque los cobren en blanco en el mercado formal y cobren las asignaciones correspondientes al salario familiar para sus dos hijos, esa familia está bajo la línea de pobreza. Hoy el salario mínimo vital y móvil es 221.000 pesos, o sea que si una pareja cobra, cada uno un salario mínimo, cobra 442.000. Y si les paga la ANSES, además de eso, el salario familiar de 17.722 pesos por hijo, termina embolsando un total de 478.000 pesos. Bueno, según el INDEC, ayer la línea de pobreza se supera cuando una familia de esa cantidad de integrantes gana más de 828.000 pesos. O sea que hoy alguien que forma parte de una familia de dos trabajadores empleados por el salario mínimo, es pobre y es pobre por mucho, porque esa familia no llega a reunir ni el 60% de lo que hace falta para salir de la pobreza. Pero la otra cuenta es más impresionante todavía y es la que surge de comparar simplemente el salario promedio del sector privado con esa canasta de pobreza. El último salario promedio que informó el gobierno a través del índice RIPTE, la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, dio 705.000 pesos en marzo. O sea que un empleado o empleada promedio del sector privado ganó 705 lucas el mes previo al que la canasta de pobreza se fue a 828 lucas. Claro, hoy hubo dos economistas que opinaron sobre esto un par de cosas interesantes. Uno fue, en esta radio, Martín Rapetti, que decía, si esto fue un programa de estabilización, si fue un plan de estabilización, fue un mal plan de estabilización, porque en los cuatro meses anteriores a esa mega devaluación de diciembre hubo 55% de inflación. Y en los cuatro meses siguientes hubo más, hubo 65% de inflación. Sin contar el 25,5 de diciembre, contando solamente los meses subsiguientes. Claro, esto es un fracaso al lado de lo que hizo Argentina a lo largo de su historia en varios planes de estabilización. Es un fracaso en comparación con lo que han hecho países de la región, como Chile o como Perú. Pero sobre todo es un fracaso en términos sociales, por este costo del que hablaba recién. El otro economista que habló, que escuché a la mañana, es Carlos Melconian, que usó una metáfora, muchas veces se abusan de las metáforas los economistas, pero usó una metáfora interesante. Si yo te digo, vas a pesar 10 kilos menos en un mes, y te mato de hambre durante ese mes, podés llegar al nutricionista después del mes en silla de ruedas y te va a decir, qué bueno, bajaste los 10 kilos. Pero después te voy a decir que te pares y no te vas a poder parar. Bueno, esa es la imagen que da un plan como este. Un plan de brutal recesión para aplacar los precios. Algo que también, recordó Melconian, hicieron varios gobiernos militares a lo largo de la historia argentina. Claro, no tenían el detalle de tener que aprobar leyes en el Congreso ni tolerar manifestaciones masivas en contra de esas consecuencias. Ahora, una goleada sería bajar la inflación sin que se disparen la pobreza y el desempleo, como está pasando con Milley. Eso sería para postear un abrazo de gol en redes sociales. Eso sería para festejar, para que saliéramos todos a las calles, a vitorearlo a él y a Caputo. Ojalá el ministro de Economía fuera un goleador de esos. Lamentablemente, ya sabemos que no. Ya nos dijeron una vez que era el Messi de las finanzas y terminamos pidiéndole prestados 45 mil millones de dólares al Fondo Monetario, que encima, los ricos fugaron a sus cuentas offshore. Lo increíble no es que Caputo insista en lo mismo. Lo increíble es que hayamos caído de nuevo. Pasaron cosas con Alejandro Bercóvich en Radio con Voz.